¿Qué es la escuela dominical? Muy olvidado entre los creyentes y es las disciplinas espirituales de la vida cristiana. Quisiera antes de empezar esta lección número 12, hacer una reflexión al respecto de nuestra actitud cuando nosotros estudiamos la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Ustedes saben que en la Biblia hay una tremenda advertencia, tanto hecha en los primeros libros de la Biblia por Moisés como en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Espero que la recuerden y es que nosotros no podemos ni añadir nada a lo que la Biblia nos enseñe, ni podemos quitar nada de lo que la Biblia nos enseñe. Que hay una grave condenación, que hay una maldición, por decirlo así, de parte de Dios para todo aquel que se atreva a sustraer de la Biblia o a agregarle a la Biblia. Sin embargo, aunque nosotros, al vernos a nosotros mismos pensaríamos, yo jamás haría algo así, añadirle a la Biblia o quitarle a la Biblia, nuestra actitud ante la enseñanza bíblica puede ser la de aquellos que quitan o ponen en la Biblia. Voy a dar un momentito mientras terminan de llegar, porque hay mucho movimiento. Seguimos llegando tarde y esto necesitamos cambiarlo. Por favor, ciérreme esta puerta, si me hace el favor. Ahorita, vamos a hablar de eso, después de la escuela dominical, una parte de nuestras disciplinas es tener el respeto por el día del Señor y la hora en que se empieza el culto. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo. Pero les decía que nuestra actitud, cuando vamos a la Biblia, si nosotros hay partes de la Biblia que simplemente las ignoramos, es como si las estuviéramos arrancando. Es decir, esto es lo que quiero poner en sus mentes. Yo no sería capaz de ir y ver esta parte de la Biblia y veo y digo, oye, esto es lo que dice aquí, no quisiera que lo diga, no me gusta, lo arranco. Y alguien diría, si me ven a hacerlo, de verdad, arrancar la Biblia, dice que es sacrilegio, que es falta de respeto. Sin embargo, mi actitud ante lo que ahí dice puede ser como la de arrancar la Biblia. ¿Por qué? Porque ignoro aquello y me hago como si nunca hubiera leído que la Biblia dice algo al respecto de eso. Nosotros hemos estado hablando por varias semanas sobre disciplinas espirituales. Y hemos hablado de la lectura de la Biblia, de la meditación, de la oración, del ayuno. Ahí está en la Biblia. Usted no puede taparse los ojos ni taparse los oídos porque aquí está en la Biblia. Y así con cada una de estas cosas. Lo que procuro hacer al hacer este comentario es infundir en nosotros el temor del Señor de que nosotros, está bien, nos enfrentamos a partes de la Biblia que son difíciles. No podemos negar eso. O sea, no voy a decirme, no voy a querer que ustedes tengan la actitud de que, de que es que todo es fácil. No, hay partes muy difíciles, pero la actitud nuestra debe ser humilde. De decir, esto es difícil, me está costando mucho, pero Dios es el que lo manda. Y por tanto, debo ir al mismo Dios que me fortalezca y me ayude para yo cumplirlo. Porque si no hago eso, es prácticamente como que usted estuviera arrancando esa página de la Biblia y no haciéndole caso a Dios. Entonces, esto quiero que lo pensemos con todas las disciplinas que hemos venido estudiando. Y una vez más, pongo aquella ilustración. Así como la gente atiende de tan buena gana cuando alguien le da una receta que le dice, esto es bueno para tal cosa, sobre todo el atleta. Tome tal alimento, tal suplemento, tal fruta es buena, tal verdura es buena y la gente de verdad y van y lo compran. Y se hacen famosas a veces las frutas y las verduras cuando salen porque tienen alguna propiedad. Nosotros así deberíamos ver las disciplinas espirituales como alimentos especiales, formas especiales en las que Dios va a fortalecer nuestra salud espiritual. Y lo mismo el ejercicio. Aquel que está entrenando recibe de su entrenador las tácticas, las estrategias, cómo mejorar, cómo desarrollar tal parte del músculo. Bueno, nosotros somos atletas espirituales y hay una batalla también que realizar. Hoy vamos a hablar de algo que entonces tampoco debemos tapar nuestros oídos al respecto, sino con humildad ver lo que la Biblia nos enseña. Sobre los necesarios espacios de silencio y de soledad que deben tener los cristianos. Y el ejemplo máximo y supremo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ir a leer en el Evangelio según Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos 22 y 23 del Evangelio según Mateo capítulo 14. Y dice así, Lucas 4.42 Lucas 4.42 Lucas 4.42 dice, Una de las cosas que se suele olvidar en los cristianos o que solemos olvidar es que el Señor Jesucristo al tomar forma humana, Él fue verdaderamente un hombre. La gente a veces quiere divinizar ciertas acciones del Señor. Y de hecho nosotros vemos en la Biblia como Él, de forma misteriosa, incomprensible tal vez para nosotros, pero la Biblia lo dice, Él tenía dos naturalezas en sí mismo. Pero se nos olvida que estas acciones las hacía en su naturaleza humana, es decir, Él tenía que hacer un esfuerzo físico por levantarse muy temprano y buscar estos espacios de soledad. Y vemos que el Señor buscaba un lugar, como decía ahí, desierto. Un lugar para estar a solas con su Padre. Entonces, este es el ejemplo que nosotros vemos en el Señor. Señor, nosotros vivimos en una sociedad y en una generación y cultura en la cual la gente huye de los espacios solitarios y de los espacios de quietud. Las personas, incluso cuando van a hacer deporte solos, aún llevan sus audífonos, porque necesitan estar constantemente escuchando algo, sea música, sea alguien hablando, no pueden estar solos y quietos. Y esto es un peligro, porque el huir de los espacios de soledad y de quietud es lo que hace que no hayan espacios de reflexión y de conciencia en las personas. Las personas siempre están escuchando algo. Entran al carro a poner el radio de una vez o el CD. ¿Por qué es esto? ¿Cuál restaurante va a usted y no tienen música puesta? Usted no puede simplemente sentarse a cenar o a almorzar con tranquilidad. Ellos tienen constantemente música. En las tiendas de electrodomésticos es exagerado. El ruido, casi no puede uno entrar ahí de la cantidad de ruido. Es ruido por todas partes. Y lamentablemente, incluso hasta en las iglesias se ha vuelto esa una costumbre. Siempre tiene que haber música. Siempre tiene que haber un ruido. Y hoy vamos a ver por las Escrituras cuán necesarios son los espacios de silencio y los espacios también de soledad. Hoy lo vamos a ver por las Escrituras. Y espero que estos tres ejemplos del Señor Jesucristo ya sean suficientes. Él lo hacía. Somos discípulos de Él. Quiere decir, seguimos sus pisadas. Él buscaba espacios para estar a solas con Dios. Usted y yo lo necesitamos muchísimo más. Estar a solas y en silencio, en espacios, solos con Él. Vamos a leer uno de los casos que vemos en las Sagradas Escrituras. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. La historia de Elías. En los versículos 11 al 13 dice así. Mejor les leo el contexto, ¿verdad? Porque no podemos leer toda la historia. Más bien, se los cuento y no lo leemos todo. Ustedes saben que había tenido una gran victoria Elías. Elías era un hombre de Dios. Un profeta verdadero. Y él había visto el poder de Dios. Él había, por su palabra, había dejado de llover en Israel. Por tres años y medio. Y ahora, por su palabra y su oración, Dios también envía lluvia. Pero a él lo perseguían. Y él busca la soledad. Y se va a una cueva, en el monte de Dios. Y véanlas. Hay algo que nos quiere decir lo que le sucedió a él en aquella peña. Dice así. Voy a leer desde antes mejor. Y dice el versículo 9. Primero de Reyes, 19, 9. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí sigue la conversación de Él con Dios. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos diferentes manifestaciones. Muy interesantes. Muy importantes. Muy impresionantes. Nosotros podemos ser movidos a pensar y a medir la presencia del Señor por manifestaciones externas muy impresionantes. Pero aquí se nos da un ejemplo de dónde verdaderamente estaba la presencia de Dios. ¿Cuándo fue que Él dijo, aquí está Dios, yo debo postrarme? Cuando vino el silbo apacible y delicado. Cada creyente tiene que buscar ese momento de soledad y de comunión con Cristo en soledad. No lo estrambótico. Más bien los momentos de soledad. Ahora, esto de lo que vamos a hablar hoy es de una práctica no permanente. Es decir, este apartarse a solas para estar con Dios no tiene que traducirse en me voy a la montaña a vivir ya en una cueva para siempre. Y algunos así lo interpretaron en los primeros siglos. Si ustedes leen la historia, las órdenes que se llaman monásticas empezaron así. Con unos hombres que se querían apartar de este mundanal ruido, como solemos decir, de todo el bullizo, de todo el mercantilismo, de esa vida llena de cosas de materialismo y de superficialidad. Y vámonos, vámonos nosotros y hacemos un lugar solo para nosotros, para vivir en quietud con Dios y siguiendo la Biblia. Y ahí fundaron los monasterios. Pero ese tampoco es el propósito del Señor. Ese no fue a lo que fuimos llamados, sino a hacer luz en el mundo. Sin embargo, esos espacios de soledad y de silencio sí son necesarios. Son necesarios como una práctica frecuente y periódica, pero no permanente. No estamos llamados entonces a aislarnos por completo ni permanentemente del mundo. Quisiera que veamos lo que escribió el profeta Jeremías en Lamentaciones 3 y que leamos los versículos del 25 en adelante. Con este texto de Lamentaciones 3, del 25 en adelante, vamos a ver qué opuesto y qué diferente es el punto de vista del mundo al de Dios. Con respecto a los sufrimientos y a la espiritualidad verdadera. Dice así la palabra de Dios. Bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Pensemos en estos versículos un momento. Por experiencia les digo, del pasado cuando no tenía al Señor Jesucristo, los consejos que surgían de amistades, de gente que lo quiere a uno, cuando lo veían triste, deprimido, o como ahora suelen decir, estoy con la depre, dicen los jóvenes así. Entonces, ¿qué es lo que le aconsejan? Algo que le funcionó al otro, y no estoy diciendo que no funcione, pero es una solución muy temporal. Métase al gimnasio, viera qué bueno que es nadar, clases de algo, un hobby, etc. Y son una serie de consejos que le hacen a la persona un poquito distraerse de aquello que le está haciendo sentir triste y deprimido. Ese es el consejo del mundo. Y como le digo, es dado por las personas con la mejor de las intenciones. Entonces, el consejo de la Biblia es que es bueno que ese hombre se siente solo y se quede callado. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer mientras se sienta solo y callado? Poner su esperanza en Jehová. Porque tenemos que contrarrestar también lo que se llama la meditación, la meditación trascendental que le suelen decir en las religiones paganas. Y ese es un estar a solas, como dicen ellos, y a encontrarme yo mismo. Entonces, es una meditación hacia adentro. Yo voy a pensar en mí mismo y voy de mí mismo a sacar soluciones para mis problemas. Este tipo de meditación bíblica a la que estamos llamados los cristianos es un espacio de soledad, sí de reflexión en uno mismo, pero para poner nuestra esperanza por completo en el único que es nuestra esperanza, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero entonces, contrario a lo que pensamos que es bueno para un joven nunca haber tenido problemas, ni económicos, ni de salud, tenerlo todo, que sus padres le den todo, que no haya tenido problemas, que bueno, la Biblia dice que lo que es bueno es que desde joven haya aprendido a llevar el yugo. Y que se, leámoslo como es que lo dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ahora, es Dios el que lo está diciendo. Y nosotros estamos contradiciendo a Dios y diciendo que no, que no es bueno. Entendamos que es bueno. A los ojos de Dios, esas cargas, si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, todas esas cargas nos llevan a depender aún más de Él. Pero vean el consejo de Dios, que se siente solo y calle. Lamentablemente, y aquí lo que voy a decir necesitará una aclaración. La gente suele, cuando tiene un problema, contarlo a todo el mundo y pedir 100 consejos a 100 personas. Y yo no es que estoy diciendo que no debamos pedir consejos. Hay otras partes donde la Biblia nos anima a buscar la ayuda de otros. El asunto es que las personas buscan consejos esperando siempre recibir de las personas soluciones. Y esas personas no tienen soluciones. La solución está en Jesucristo. Entonces, aprendamos a hacer esto que nos dice aquí. Sentarnos solos, callar y esperar en el Señor. Dejemos esa vida tan agitada y de tantísimas actividades y hagamos un alto y estemos a solas con Dios. Dios nos es mandado y es necesario y beneficioso para nuestra salud espiritual. A veces Dios tiene que mandar incluso enfermedades a los creyentes para que se tranquilicen y estén quietos. Y ocupen tal vez ese tiempo que están en cama en reflexionar un poco en sí mismos, en cómo están caminando. En cuáles son sus prioridades. ¿A dónde cree usted que va tan rápido? ¿Tendrá Dios que hacer eso con nosotros? Enviar una enfermedad para que usted vea lo frágil y lo débil que usted es. Y que si no es por la gracia de Dios, usted no se levanta de esa cama. Debemos volver y ser sensatos. Y ver que si estamos respirando es por la misericordia y gracia de Dios y comenzar a agradecer cada cosa. Ahorita vamos a ver qué hacer también en esos espacios de soledad, si Dios lo permite. Pero es necesario que sepamos que los espacios de soledad y quietud, debemos que buscarlos, no van a llegar. El mundo va a ser cada vez más agitado, cada vez más cosas que hacer, cada vez más entretenimientos, cada vez más formas de desviar su atención de lo que realmente es importante. Leamos lo que escribió el profeta Sofonías en el capítulo 1 y el versículo 7. Escuchen las palabras del profeta. Calla en la presencia de Jehová, el Señor. Porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Cuántas veces nosotros callamos delante de la presencia del Señor? Muchas veces llegamos a orar y, lo habíamos visto esto antes, ¿verdad? Que muchas veces la gente tiene que el concepto de orar es llegar y pedir y pedir y pedir cosas a Dios y hablar. Y aquí nos dice que en esa presencia de Dios deberíamos callar. Hemos leído la palabra del Señor, hallemos, meditemos en lo que Dios nos acaba de decir, en silencio delante de Él, con humildad, pare de hablar, pare de... Otro elemento importante. En el callar y en el meditar no estamos diciendo, y esto hace falta, está lo contrarrestando por tanto error que hay. Que ponga su mente en blanco eso. Nunca estamos llamados a hacerlo. ¿Ustedes saben que eso es algo de las sectas y de ciertos movimientos en los cuales se pide a la persona que trate de poner su mente en blanco y va a entrar en un éxtasis? Dios no nos manda eso. No se trata de entrar en un estado de inconsciencia. Se trata de reposar y de que estemos en calma delante de Dios. Y que pensemos, que seamos como esto, que ustedes y yo estamos en aquella barca, rodeada de una terrible tempestad. Eso les pasó a los discípulos, recuerdan. Una terrible tempestad. Y era tan terrible que estos pescadores experimentados tenían gran miedo. Los pescadores experimentaron, no le tienen miedo a cualquier lluvia en el mar. Era una tempestad terrible. Pero el Señor se levanta cuando lo despiertan de su sueño y Él dice, calma, le dice al mar, enmudece. Y como Él es el Señor de señores y los elementos le obedecen a Él, se hizo gran calma. Así es como ustedes y yo tenemos que estar a solas pensando, me rodea una tempestad. Ahora, problemas, angustias, tentaciones, mis debilidades, ataques del enemigo, pleitos, etcétera, etcétera. Muchas cosas, todas esas las tempestad. Pero yo voy a estar aquí confiando en que Él está conmigo y que Él es el que es capaz de decirle a todo eso, calme. Aquí está el Señor. En la presencia del Señor voy a tener calma y reposo. De eso es de lo que se trata. Dos cosas para evitar. No es buscar las fuerzas en mí mismo, ni tampoco es poner la mente en blanco. Es enfocarnos en Cristo nuestro Señor. Ahí, a la par de sofonías, antes está el profeta Habacuc y en el capítulo 2, versículo 20, vean que, ¿qué versículo? Habacuc 2, versículo 20. Habacuc 2, versículo 20. Habacuc 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. A veces hay partes en los salmos y otras donde vemos que se anima a la congregación a cantar con júbilo, a levantar sus voces. Y eso es parte de lo que está escrito. Y sin embargo, olvidamos que también esto está escrito aquí. Y que no necesariamente ese clamor y ese fulgor va a demostrar que usted está muy bien. Que más bien el momento en el que usted demuestra que usted está apreciando la presencia del Señor, es este en el que usted se queda callado ante la presencia de Dios. Por eso es que solemos hacer, al iniciar la segunda parte del culto, a veces lo hacemos, ¿verdad? Oremos en silencio. Clame usted a Dios, créale a usted a Dios que Él está aquí y que va a escucharle. Y hable con Dios. Calle delante de Él toda la tierra. Esa es la mayor muestra de nuestra reverencia ante Él. No tengo nada de lo que yo pueda decir. Expresa tu grandeza, tu santidad, la adoración que tú mereces. No hay palabras que yo pueda decirle que la exprese como debe ser. Entonces, mejor me quedo callado aquí y te lo digo con mi alma. Que tú eres mi Dios, que yo te amo, que te necesito. Y eso se puede decir con el corazón. Entonces, sepamos que todo eso tiene que ver con la adoración verdadera. Tienen que haber espacios de soledad y de quietud. Y en la iglesia tienen que haber espacios también de quietud. Ahora, por eso es... Ahora, en este momento en que estamos hablando, había un templo. Ustedes saben, había un templo físico, donde Dios había prometido su presencia. Ya nosotros no creemos que hay un templo más físico. Sino que la iglesia misma es el templo de Dios. Él dijo que habitaría entre nosotros. Entonces, este es el templo y donde quiera que se reúne un grupo en el nombre de Cristo Jesús a invocarlo a ese templo de Dios. Dios va a ir a habitar ahí. Entonces, así tenemos que entenderlo. Ahora, veamos los beneficios espirituales de esta práctica de la soledad y de la quietud. Y de buscar estos espacios. Uno de ellos es recobrar la perspectiva espiritual. Esto lo necesitamos todos. Nosotros vamos caminando y somos peregrinos en este camino. Y necesitamos... Y vamos apurados y sabemos que hay obstáculos por toda parte. Que hay tropiezos. Pero hay un momentito en que tenemos que hacer ese alto. Respirar con calma. Hay mucho todavía que recorrer, pero tome fuerzas. Y esos momentos de soledad son para que usted piense y tenga una mejor perspectiva espiritual de si usted va correctamente o si está equivocando el camino. Si usted está siendo cuidadoso o si usted va a seguir tropezando todas las veces en las mismas piedras. ¿Por qué no las quita del camino? Ya usted sabe dónde están. Ya pasó por aquí antes. Número dos, para buscar la voluntad de Dios. Hay personas que viven sin cuestionar absolutamente nada de lo que sucede y eso no es correcto tampoco. Pareciera muy piadoso. Yo vivo lo que sea la voluntad de Dios y vivo sin cuestionar nada. Eso no es tampoco lo correcto. Hay que cuestionarse. ¿Estaré yo en la voluntad del Señor? Puede ser que no. Hay que hacer ese autoexamen. Hay que hacerse un autoexamen y revisarse. ¿Cómo estoy respondiendo yo ante las tentaciones? ¿Cómo estoy respondiendo yo ante las aflicciones de la vida? ¿Me estaré comportando como un cristiano o estoy reaccionando igual y igual como reacciona uno que no conoce a Jesucristo? Cuando viene una aflicción, problema, prueba. ¿Cuál es tu reacción? Ve hacia sí mismo. Es como si pudiéramos en nuestra mente devolver la grabación, la película de nuestra vida y veamos cómo nos estamos comportando. Tal vez en esos momentos de soledad y quietud tengamos que hacer recuerdos de cosas pasadas. No para echarle la culpa a nadie como hacen los psicólogos hoy en día. Se sabe que el psicólogo, alguna cierta línea de la psicología, trata a la persona, le pregunta sus problemas y le comienza a preguntar sobre su pasado. Y entonces la persona comparte sus tristezas de cuando niño, de la escuela, del kinder, del colegio y esa persona en esa conversación parece que está culpando o transfiriendo la culpa de sus problemas a todo lo que le pasó en el pasado. No es para eso que nosotros tenemos que reflexionar. Nosotros debemos ser responsables con cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Entonces, si es bueno que veamos hacia el pasado, cómo fue usted en el colegio, cómo fue usted en la universidad, cómo se comportó usted en este o en aquel trabajo, ¿con qué propósito? De corregirse, de enmendar lo que no está bien. Pero si usted nunca es capaz de ver sus propios errores, muy probablemente es porque usted nunca toma momentos de soledad y reflexión para ver. Usted se equivocó y reconocerlo. Yo me he equivocado estas y estas veces, en estas y estas circunstancias. Y esto tiene que cambiar. Y el único que me puede auxiliar es Dios. Uno de los beneficios de estar a solas, veámoslo en Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermanos, el cristianismo es la religión verdadera y la única religión verdadera. Es la religión de Jesucristo. Es seguir los pasos de Jesucristo. Si seguir a Jesucristo no le capacita a usted a saber cuándo hablar y cuándo callar, lo que aquí dice es que su religión es vana, tan vana como todas las demás religiones del mundo. Pero hay una que sí es religión verdadera y ahí mismo después la describe, que es pura delante de Dios. Dice el versículo 27. Y es el preocuparse por los demás. En este caso nos habla de los huérfanos de las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Pero el versículo anterior decía refrenar su lengua. Jesucristo nos enseñó momentos de soledad y de quietud. Si la religión cristiana no nos lleva a nosotros a tener esos momentos de soledad y de quietud, buscando verdaderamente la presencia de Dios, entonces se está volviendo una religión vana. Ahora, necesitamos pedir al Señor estos momentos en los cuales pensemos, no debí haber dicho lo que dije. Señor, me arrepiento, ayúdame a sostener esta lengua que es rápida para responder y responder no de la manera adecuada. Pero si usted no tiene los espacios de reflexión, es como si usted estuviera tan seguro de que usted hace siempre las cosas bien. Y no, nosotros erramos muchísimas veces. Muchísimas veces nos equivocamos en lo que decimos. Y no sólo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Ahora, no piense sólo en los demás, piense en sus hijos. Pienso yo cuando hablo con mi hija. Le dije lo que tenía que decirle. Sí, se lo dije como debería haberse lo dicho. Piense en su cónyuge, en su esposo, en su esposa. Piense en su compañero de trabajo. Piense en su jefe. O piense en su subalterno, en aquel que reporta a usted. Lo que usted le dijo, se lo dijo como debería decírselo. Pero si usted vive agitado y no tiene los espacios de soledad, ¿cuándo va a reflexionar en lo que está saliendo de su boca? Seamos cuidadosos entonces con esto, porque tenemos muchos proverbios. Sólo quise poner uno aquí, pero hay muchos que nos hablan del cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestras lenguas. Proverbios 17, del 27 al 28, dice así. El que ahorra sus palabras, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el entendido. Y oigan este. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es como si nos estuvieran diciendo ese dicho popular, que calladito se ve más bonito. Pero, pensémoslo. Si nosotros somos personas que constantemente hablamos, hablamos, hablamos. Vamos a tropezar y tropezar y tropezar. Que esos momentos de soledad incluyan esto. Y Señor, decirle, aquí estoy. No quiero hablar, baja. Quiero simplemente estar contigo y que tú me hables por tu palabra, obviamente. La lea en silencio, medite y reflexione. Esta palabra es importantísimo. Analícese usted mismo. Analice para dónde va usted, para dónde va su familia. Cómo está usted reaccionando y actuando en tantas cosas. Porque el Señor va a pedir cuentas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estas lecciones bíblicas. Y hemos hablado de todas estas disciplinas espirituales. Si usted no para un momentito y revisa. ¿Cómo estoy yo en cuanto a esto de la oración? ¿Cómo estoy yo en cuanto a esto del ayuno que la Biblia lo enseña? Ahora, vean lo interesante. Todas estas prácticas y estas disciplinas en otras religiones se vuelven una carga porque son impuestas y le dicen cada cuánto tiene que hacerlo, cuánto, cuántas veces al día, cuántas, como una regla impuesta en la que las personas hasta se pueden acostumbrar a hacerlo y dice, ya lo hice. Nada más es obligarse a una rutina. En el cristianismo no es así. En el cristianismo es algo del corazón espontáneo y privado. Es usted con Dios. Dios es el que sabe si usted está apartando tiempos a solas con Él. Dios es el que sabe si usted está dispuesto a privarse de algo. De esta vida, con tal de apartarse y estar con Él. Dios es el que sabe más claramente lo que hay en tu corazón. Que nadie. Entonces, debe ser una práctica frecuente. Deben haber momentos diarios, diarios de soledad. Ahora, no necesariamente... Además, se vuelve casi imposible que tuviéramos diariamente espacios en los que podamos apartarnos de todos. No, vamos a tener que, en las circunstancias que estemos, buscar esos espacios a solas y de quietud. Pero Dios nos va a capacitar para lograr, incluso en medio de un ambiente ruidoso, apartarnos y lograr estar a solas con Él. Ahora, hay otros periodos en los que tenemos que hacer una búsqueda ya más física y decir, no, yo necesito de verdad, apartarme un poquito, ir a un lugar, buscar dónde estar. Un campo abierto, sea la playa, sea la montaña, sea un potrero, algo así. Y yo les hablo de que esto es beneficioso por experiencia. El Señor me concedió a mí, hace años, tenía yo un lugar a donde yo llegaba a estar a solas con Dios. Hasta que me echaron de ahí porque era propiedad privada, pero yo no sabía. Y entonces un día llegó alguien y me dijo que no podía estar ahí. Pero lo que digo es, cada uno debe buscarlos. Si usted va caminando y encuentra un lugar, que sea seguro también, busque sus espacios pequeñitos en los que usted está a solas con Dios. A solas, en silencio con Dios. O aproveche los que ya tienen. Hay momentos, hermana o hermano, en que usted se queda solo en su casa. Esos son momentos apropiados. No para ir a ver televisión, cosas inservibles. No, para estar a solas con Dios. Hay mucha cosa a nuestro beneficio. Y nosotros los creyentes tenemos que ser más sensibles a los espacios que Dios nos dio en su soberanía y en su bondad. Hoy en día la gente no aprecia lo que todavía queda de hermoso de la creación de Dios. Y por qué lo digo, porque usted va a un paseo, nos ha sucedido a nosotros en varias ocasiones. Vamos a un lugar hermoso, un río especial que hay, que área de acampar o algo así. Lindo para estarse ahí escuchando el río y meditando. Y viene el de a la par con un equipo de sonido y lo pone a todo volumen. No ha logrado apreciar que esa quietud del río, de los pájaros y todo, me hace reflexionar. No sólo en la creación, como hace el pagano, sino en el creador de aquello. Dios te está dando eso. No, disfrútelo en silencio, en calma. No sea usted jamás, espero yo, de los que andan poniendo el radio durísimo, que los demás tienen que oír lo que usted oye. Eso no se hace. Los espacios que Dios nos ha dado. Entonces nosotros debemos ser los que más apreciamos la naturaleza. Sea el bosque, sea la playa, sea un río, sea lo que sea. Aprecie esos momentos y de una vez en su corazón alabe al que hizo eso. No seamos frívolos como el mundo, que el mundo ni se da cuenta de lo hermoso, o no seamos como el pagano que adora la creación. Pero vamos a buscar lugares y a aprovecharlos. Y es un buen momento, creo que el Señor nos habla de esto, porque viene el verano y la mayoría va a buscar algún momento para ir de vacaciones. No haga las vacaciones como las hace el mundo. No, usted no es del mundo, usted es de Cristo. Usted va a aprovechar los espacios para estar a solas con el Señor. Pero como les decía, si no son esos espacios especiales, tal vez su jardín, tal vez su patio, tal vez su recámara, lo que sea, aprovechelo. Porque esto, esto lo dijo uno de los puritanos del siglo XVII y es tan real. Ese que está ahí a solas, cuando usted está ahí a solas, ese es usted realmente. No es aquí. Aquí, muchas veces repito esto, aquí cuando yo estoy dirigiendo los cánticos, aquí todos me parecen santos. Y todo maravilloso. Es a solas, usted a solas le canta así al Señor. Usted a solas ora con esa devoción. Usted a solas le adora, le alaba. Es, ¿quién es usted? ¿Quién es usted realmente? ¿Quién soy yo? El que sea a solas con Dios. Porque ahí no hay mentira, ahí no hay hipocresía, ahí no puedo fingir. Y recuerdemos estas palabras del Señor Jesucristo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, seamos sabios y aprovechemos las disciplinas que el Señor nos da para crecimiento. Viene un fin de año. Y todo el mundo hace los tales propósitos, es que se llaman los propósitos de fin de año. Y algunos dicen, escríbalos ahí. Y métalos en yo no sé dónde y revisen. No es que esas cosas sean malas. Pero de verdad, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Ahí decía, lo que es bueno para usted y para mí es que nos quedemos queditos, callados, solos. Y esperemos en Jehová, en Dios. Que el Señor les bendiga. Meditemos en esto. Tengamos un espacio para saludarse todos, como nos manda la Biblia. Y a las 10 y 30 esperamos estar reanudando el culto. Que el Señor les bendiga.